El dolor es una respuesta natural a las lesiones y, por tanto, es normal que aparezca en el momento en el que se sufre un traumatismo grave o un accidente. Sin embargo, un equipo de investigadores americanos se ha sorprendido al comprobar que muchos pacientes siguen sintiendo dolor meses e incluso años después de la lesión. Los investigadores han encuestado a más de 3.000 pacientes. Habían sufrido lesiones traumáticas en diferentes partes del cuerpo debido a caídas, accidentes laborales o de tráfico. Casi la mitad sentían dolor en las extremidades, 4 de cada 10 en la espalda y alrededor del 10% en la cabeza y el cuello. El dolor era más persistente en mujeres, jóvenes y personas que habían manifestado síntomas depresivos antes del accidente y era menor entre titulados universitarios. Los investigadores creen que hay una conclusión evidente que extraer y es que, cuando se atiende una lesión traumática, hay que mejorar la evaluación del paciente y perfeccionar el tratamiento. Hace falta un tratamiento más agresivo del dolor agudo durante la hospitalización y un mejor manejo del dolor neuropático después. En España, alrededor de 4 millones de personas sufren dolor crónico y se venden al año unos 130 millones de fármacos contra el dolor. Se calcula que la economía europea pierde 34.000 millones de euros anuales a causa del dolor crónico que padecen uno de cada cinco adultos.